Máquinas Máquinas ¿Hé? ¿Han oído? Motor. Motor. ¿Pero andar de verla? Ah, va. ¿Una la oa? O, va, vamos. ¿Qué pasa? ¿Du, no puedo ver? ¿Bien? ¿Deendo a tu obra? ¿No? ¿Estás maldado? ¿No? ¿No fue maldado al alabar? ¿Adió? ¿No lo hacía? ¿Fino? ¿No? ¿Y hay que hacer el muro? ¿Como es un muro? Es más caro. Es más caro. ¿Eso es? ¿Nos tienes que hacer? ¿Te haré? No, no, está en el barco. Está en la barco. No, no, no. No, no. ¿Puedo hacer una oportunidad de pulir? Es muy difícil, pulir. ¿Puedo pulir esto? Oh, Merry Christmas. Buksin, buksin. Ay, hay un saludo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué es el нал ? ¿Puedo saliendo al baño? ¿Puedo hacer McCabe? ¿Puedo queabe usted؟ ¿Puedo hacer porquerade. A Jorge es mucho de longe, ni06. ¿Puedo hacerlo? Yo lo hago también en donde. Ah, o 근�é. No, 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 no. Ay! Ay! Jip! How are you, my dear? Hi! Diyakon na! Tiyo, ano, kamusta? Sige, manyakon ka. Hello, grabi. Pigs mo na kuda ko. Oo, yakon na sa ako. Mayarap na nagpigas. 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 Oo, nagpigas. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ah, healthy, No, 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 no.